Recuerden, 17 de septiembre, anoten esta fecha, porque vamos a volver a estar aquí. Primeramente Dios, está el chaval en su 10 aniversario, Rumberos Club, 17 de septiembre, la cita, nos venimos temprano para que nos podamos beber una sopa marinera como esta y disfrutar del amplio menú que tiene esta gente de la pesca aquí en Puerto Barrio, Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es bueno! Jajaja Pide uno, apete a cero 1 a cero ¿Cumpido, papá? ¡Ey! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta!